Ven, comete a que se va. Ven, comete a que se va. ¿V профís? ¿V профís? No puedo ver esto. Darío. Darío. ¿V? ¿Por allá ven? ¿Por allá ven? Darío ¿y? ¿Por dónde te queremos? ¿Por qué se quita eso? ¿V a poder comer? ¿Por allá ven? ¿Por qué comer? ¡Oye! ¿Por allá ven? ¡Azte! 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 ¿Por allá ven? ¡Nada! ¡Dada! ¡Dada! ¡Azte! 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 ¡Dice! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!